Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Unlu, este compacto informativo que les proponemos desde los estudios de Pares TV en la ciudad de Luján. Hola Adrián, ¿cómo estás? Bueno, otra vez juntos vamos a compartir durante el transcurso de este programa, semana tras semana, las informaciones, los protagonistas, los principales acontecimientos de la universidad. Espero que nos acompañen. Les estamos dando también la bienvenida a mucha más gente porque vamos a estar también en Telerred. Así que bienvenidos los que nos estén viendo por primera vez. Nos metemos ya en la información porque el 16 de mayo se conformó la comisión de vinculación entre el municipio de Luján y la Universidad de Luján en una reunión de la que participó el Intendente Oscar Luciani, también el Rector Osvaldo Aricio y funcionarios de las primeras líneas, tanto del municipio como de la universidad. Las primeras notas que vamos a compartir están enfocadas allí en trabajos conjuntos entre la municipalidad y la universidad para identificar problemáticas comunes, poder resolverlas, poder aportar soluciones. Acerca de cómo será el trabajo de esta comisión y también planteando algunos de los objetivos de su gestión para 2014, nos habla el Rector Osvaldo Aricio. No es algo que se inicia ahora, siempre hubo una vinculación entre el municipio y la universidad. El Intendente decía de una reunión que hubo en el Ministerio de Infraestructura de la provincia, en la cual asistimos y estaban representados todos los municipios de la cuenca, en donde pusimos a disposición en específico, en ese espacio, el tema de las investigaciones realizadas por nuestra universidad, por técnicos de nuestra universidad, de distintas áreas, ¿sí? Nosotros cuando entendemos el trabajo sobre la cuenca no entendemos solamente lo hidrológico, sino que también estamos entendiendo los problemas medioambientales de contaminación y también la situación social que hay al respecto de esta cuenca. Estamos hablando de la terminación de algunas obras aquí en Luján, la ampliación de algunas otras obras en otros centros regionales, como el de San Miguel, donde la obra hasta el momento no contemplaba los espacios de baño y estamos haciendo una ampliación de la licitación inicial para que sean incluidas estas obras adicionales. Estamos haciendo algunas obras que tienen un carácter de urgencia. Queremos terminar en el año algunas obras que tienen un carácter de urgencia y voy a nombrar una que me parece que es central. En San Fernando no contamos con agua potable. Y hay cerca de 2.000 alumnos haciendo actividad física. El objetivo principal es que la asamblea pueda brindarnos hacia finales de año, como está en principio previsto, una modificación de nuestro estatuto, que es algo que nos debemos como comunidad universitaria desde hace bastante tiempo. Todos sabemos que hay algunas cuestiones ahí que traban. La mayoría de la gente critica algunos aspectos del estatuto y es hora de que nos pongamos de acuerdo y le demos la solución que corresponde. En esta primera edición del 2014 de Noticias Unlu también tenemos la palabra del Intendente Oscar Luciani, que participó de esta reunión. Al cierre del encuentro con el Rector Aricio, el Intendente Luciani destacó los alcances regionales de este acuerdo entre el municipio de Luján y la Universidad. Lo compartimos. Si bien nunca se dejó de vincularse el municipio con la Universidad, no se había hecho tan formalmente como en este caso, a través de esta comisión que comienza a funcionar a partir de hoy. Y va a ser quien va a impulsar y va a seguir los proyectos que tenemos en Miras en conjunto y que hemos charlado, conversado anteriormente con el señor Rector, la Vicerrectora. Y son temas atinentes a nuestro partido de Luján y también temas atinentes a la región en virtud de la función que cumple la universidad como universidad regional y sobre todo la importancia que tiene aquí en el municipio de Luján. Sabemos porque lo hemos sufrido en carne propia en estos últimos dos años. Hemos sufrido tres inundaciones y la universidad en un proyecto de trabajo, de investigación que tiene, puede aportar muchísimos datos al respecto para poder trabajarlo en conjunto con todo lo que es la cuenca del río Luján. Es muy importante la presencia de la Universidad de Luján en sus distintos centros regionales en una zona muy amplia de influencia que entre ellos tiene a San Miguel como un centro fundamental que le aporta a la universidad el mayor número de estudiantes casi tanto como en la sede central. Así que es una zona fundamental, San Miguel, a la que damos la bienvenida a través de Teleret también. En la reunión que se realizó el 16 de mayo entre el intendente de Luján y el rector de la universidad para formalizar esta comisión de vinculación entre el municipio y la universidad, se planteó como tema central, prioritario, por una cuestión de urgencia, también los trabajos de investigación sobre la cuenca del río Luján. Pero no fue el único tema porque hay muchas cuestiones que tienen que ver entre el municipio y la universidad. Un detalle de estos asuntos nos lo brinda el secretario de Relaciones Institucionales y Vinculación Tecnológica de la Universidad que integra esta comisión, Carlos Montivero. Nosotros tenemos un proyecto que podemos dar un servicio a la comunidad para el cálculo de los edificios, de la estructura de los edificios y el control de los edificios que ya existen. Otro tema podría ser también la cuestión del pasaje de los alumnos acá frente al anexo que no tienen un minuto para poder cruzar con seguridad y que en cualquier momento hay miles de estudiantes que bajan del colectivo y tienen que cruzar para este lado. Estamos hablando con la municipalidad de los refugios acá enfrente de la estación nuestra. Estamos hablando de cuestiones también que tienen que ver, que se mencionó, con la incubadora de empresas. Estamos manejando la posibilidad de atender en forma conjunta a la incubadora del Parque Linera Bonaerense, que es uno de los parques nuevos que salió ahora por derivación de toda esa reelaboración de territorio que se está haciendo en Jauregui. Quizás tenemos planes ahora en este momento muy fuertes con ellos también de la CEPIME, de la Secretaría de Industria, y además de pequeña y mediana y de industria, y también la red Vitec, que es la red de vinculación tecnológica que también está simultáneamente trabajando con el desarrollo de los incubados nuestros. Para nosotros también nos va a significar una buena expansión el hecho de tener en Jauregui otra incubadora. Y además de eso, hay temas también sociales, hay temas también de... Ahora recién se planteó un tema también de lo que es forestal, de lo que es la forestación de Luján, de los árboles, de cómo tratarlo, de cómo sigue esto para adelante para que se ordene territorialmente el tema forestal. Y ya hay gente trabajando, como el Secretario de Extensión, que es Cuchufo, que también está trabajando conmigo. Estamos en el final del primer bloque de la primera edición del año 2014 de Noticias Unlu. Nos vamos al corte con la palabra de los estudiantes de la Universidad de Luján. ¿Por qué elegiste la Universidad de Luján para estudiar? Porque me quedé cerca y porque sé que es la mejor en Ingeniería Agronómica. Tengo conocido que estudiaron acá y salieron bien. Y estoy estudiando para contadora pública en el primer año. Sé que es nacional, sé que es muy buena educativamente, así que por eso me anoté. Y bueno, los objetivos es terminar y ser útil en lo que se pueda. Por ahora voy bien, así que recién empiezo mi primer año. ¿Conocías la universidad? ¿Sos de Luján? Sí, porque tengo conocidos que estudian acá. No, la conocía porque mi mamá estudió acá y nada, pero me a re gusta. Franco de Sanzo, estoy estudiando sistemas. La verdad, muy buena la carrera y la verdad, muy buena la universidad. Con todos los arreglos nuevos y todo, muy bueno. Licenciatura en Ciencias Biológicas. Me dan los tiempos, pero trabajo y un poco se me complica. Entonces me voy repartiendo en los tiempos libres que tengo para estudiar. Estoy en el segundo año, estoy cursando licenciatura en Ciencias Biológicas, orientación en Ecología. Tiene un gran prestigio, pero más que todo me gusta porque es una universidad que tiene mucha historia y muchos profesores que yo admiro de la secundaria se estudiaron acá. Segundo bloque de Noticias Unlu. Estamos intentando comunicar mejor, estamos haciendo este programa dándole, por supuesto, la bienvenida a quienes nos ven por primera vez a través de Telerred. Así es, tenemos como objetivo consolidar la comunicación de la Universidad de Luján regionalmente y por eso estamos muy satisfechos de poder tener este alcance a los diferentes pueblos y ciudades de la zona de influencia de la Universidad de Luján. Y si hablamos de objetivos, eso es lo que le planteamos a los diferentes entrevistados en esta primera emisión de 2014 de Noticias Unlu. Hablamos con la vicerectora, que tiene pocos meses de gestión. Recordemos que estamos ante una gestión nueva que asumió el pasado 20 de diciembre. Cristina Serafini es la vicerectora de la Universidad y también nos hablaba de los objetivos de la gestión para este 2014. También desde este espacio estamos trabajando con el fin de incrementar la oferta académica. Hay una carrera que ya está muy avanzada en su gestión, que es la licenciatura en enfermería. Muy probablemente esta forme parte de la oferta académica para el 2015. Por otro lado, hay otras tres carreras ligadas a profesorados de física, química y matemática que están siendo analizados en el marco de una comisión de factibilidad de estas carreras. La carrera docente que está orientada a todos los docentes de nuestra universidad, tanto profesores como auxiliares, que sean ordinarios, para que puedan comenzar a caminar en este espacio que les permitirá contar con lugares de capacitación, o sea, ofertas de capacitación para ir mejorando todo lo relacionado con sus actividades académicas, no solo de capacitación, sino también participación en simposios, congresos, en lo relacionado con investigación, y poder ir promoviendo en su carrera. También estamos trabajando en lo que es una adecuación de las condiciones de lo que es nuestro jardín, el jardín, la escuela de nivel inicial, y en este aspecto hemos accedido a una convocatoria del Ministerio de Educación y hemos presentado la realización, esperemos tener éxito en esto, la respuesta estará en los próximos, tal vez meses o semanas, una ludoteca para el Centro Regional en San Miguel. Una noticia de importancia nos dio la vicerectora María Cristina Serafini, al informar que es muy posible que a partir de 2015 se pueda cursar en la Universidad de Luján la licenciatura en enfermería en el marco de un proyecto de ampliación de la oferta académica de la casa. Sí, están intentando generar comisiones de factibilidad que puedan estudiar las posibles nuevas carreras con las que cuenta la UNLU. Recordemos que uno de los leitmotivs de la campaña de Aricio, que es el flamante rector, se basó precisamente en la convocatoria a modificar el estatuto a través de la Asamblea con la intención también, inclusive, de generar nuevas carreras. Hablamos en este segundo bloque de Noticias UNLU acerca de sus objetivos para 2014 con el Secretario de Extensión de la Universidad, Emiliano Cuchufo. Bueno, mirá, son como mínimo tres ejes de trabajo en los que vamos a tratar en los proyectos de extensión, de la Secretaría y de la Dirección de Extensión. Vamos a tratar de incrementarlos, o sea, vamos a tratar de favorecer que los docentes puedan presentar más proyectos de extensión, no solamente en la universidad, sino en la Secretaría de Políticas Universitarias, de manera de tener más diálogo con la comunidad, con todo nuestro entorno. En el eje que tiene que ver con la comunicación y la difusión, poder fortalecer todo lo que están haciendo desde el programa de televisión, desde la radio, desde todo lo que sea folletería, todo lo que es presencia en las expo universitarias, es decir, colocar a la universidad en los medios, a través de la web, todos los esfuerzos que podamos hacer respecto de la difusión, incrementarlos todavía más. Y en respecto del eje cultural, tenemos que decir que vamos a tratar de fortalecer la participación en los talleres artísticos, que tenemos 15 talleres y 3 elencos estables que están funcionando muy bien. Queremos incrementar la participación de la comunidad en eso y además llevar algunos de esos talleres a los centros regionales. Y también en ese eje cultural, estamos trabajando con el Instituto de Cine Argentino para generar ya en el segundo cuatrimestre un primer ciclo de cine y poder incrementar el trabajo en ese sentido. Así que son como tres ejes muy fuertes de trabajo en el que pretendemos fortalecer mucho de lo que se venía haciendo y generar ideas nuevas como esto del ciclo de cine. Esta gestión siente que no solamente que está inserta en una comunidad, sino que es parte y sobre todo en una universidad del Estado, pública, gratuita, nuestro rol de compromiso con la sociedad tiene que ser muy fuerte. La universidad y su relación con la comunidad de la que forma parte parece ser un eje conductor en los diferentes testimonios que estamos recibiendo, emitiendo en esta edición de Noticias Mundus. No sé qué te parecerá a vos, Adrián, no sé qué le parecerá a la gente que nos ve por primera vez, acaso, pero la tónica que se va a ver en el transcurso de diferentes notas que hicimos para esta primera edición tiene que ver con esta idea de que la universidad cada vez más se está abriendo hacia la comunidad. Está saliendo de lo estrictamente académico, de la enseñanza, de la graduación de los alumnos y se empieza a mostrar desde otras actividades, desde otras participaciones a la comunidad en general. Creo que ese es el hilo conductor de la mayoría de las notas y de la mayoría de los testimonios que estamos compartiendo. Sí, en este sentido va también el testimonio respecto de los objetivos del Departamento de Educación que nos plantea la directora decana de este departamento, María Eugenia Cabrera. Bueno, centralmente ahora estamos finalizando el número 4 de la revista Polifonías y tenemos previsto para este año sacar el número 5 también hacia fin de año. Así que estamos en la etapa de diseño y bueno, cerrando esa primera parte ya para fin de mayo. Y bueno, centralmente desde el departamento seguimos trabajando con los proyectos de investigación presentados hacia fin del año pasado y los proyectos de extensión con vinculaciones con distintas organizaciones, con institutos de formación docente, con organizaciones sociales, con organizaciones campesinas, con municipios, con municipios, escuelas primarias. Estamos también desde el área de pedagogía universitaria trabajando con proyectos sobre el tema del ingreso universitario y la retención para proponer algún trabajo en torno a eso, que es una de las temáticas que nos preocupa. También ofreciendo ateneos de discusión para docentes de la universidad y de escuelas secundarias sobre problemáticas de la enseñanza. Estuvimos desde el fin de año pasado y a principio de este año con tres ateneos en física, biología, matemática y el miércoles pasado cerramos una primera parte con un profesor de Córdoba sobre la relación con el saber que establece la universidad con los estudiantes y también, obviamente, apoyando a los equipos para que generen nuevas propuestas, a los equipos docentes para que generen nuevas propuestas en torno a nuevos trabajos de extensión, nuevos proyectos de investigación, con incorporación de estudiantes y ayudantes de segunda en las distintas materias. Estamos ahora terminando el llamado, un segundo llamado de alrededor de 30 estudiantes para que se van renovando en las distintas instancias, que nos parece valioso como espacio de formación. Bueno, centralmente serían estas las líneas más importantes para nosotros. Estamos recorriendo la Universidad de Luján conociendo sus principales protagonistas, sus testimonios. Lo vamos a seguir haciendo semana tras semana aquí en Noticias Unlu. Nos vamos al corte, los esperamos un minuto nomás con el tercer bloque, con un clásico de la Universidad de Luján, los estudiantes de agronomía promocionando a su modo el Agro Bailantazo. Eso es una fiesta que hacemos todos los de agronomía una vez por año, en realidad cuatro veces por año, pero la hacemos con el fin de recaudar fondos para hacer los viajes curriculares, digamos. Sí, el Agro Bailantazo es famoso porque convoca a toda la gente de la universidad, a muchísima gente de Luján, y bueno, es famosa porque la pasan muy bien en la fiesta y bueno, ya saben de qué se trata todo el mundo. No hay mucho más para decir que eso. Último bloque de esta primera edición del año de Noticias Unlu. Bienvenidos la gente de Telerred, de San Miguel, de toda la zona de la provincia en donde llega esta operadora de cable, desde donde vamos a estar también compartiendo Noticias Unlu. Nos planteó también para esta edición de Noticias Unlu, sus objetivos para 2014, el director decano del Departamento de Ciencias Básicas de la universidad. El incremento de los trabajos de docencia y de investigación en este departamento y la posibilidad de trabajar correctamente porque cuentan con nuevos laboratorios. Que están muy lindos, por cierto, vamos a conocerlos. Nosotros ya estábamos trabajando con el crecimiento del departamento en lo que son las actividades de investigación. Si bien es un departamento que siempre se ha caracterizado por tener muchos proyectos de investigación, este año tenemos la suerte de dar una vuelta de tuerca a ese tipo de proyectos y hemos concretado un programa de proyectos interdisciplinarios dentro del departamento. En la proyección anual que hacemos de presentación de proyectos nuevos para el departamento también tenemos otros siete, que eso viene con el financiamiento que habitualmente se le da a través de la universidad. Este año lo que pretendemos es poder dar lugar de trabajo adecuado a los nuevos grupos docentes, a grupos que no tenían un lugar de trabajo adecuado para poder hacer docencia e investigación. Y este es uno de los laboratorios que va a estar en el departamento, un laboratorio del departamento de ciencias básicas que va a albergar a grupos de investigación y de docencia que antes no tenían un lugar para poder trabajar y desarrollar sus investigaciones. Uno de los hilos conductores en los diferentes testimonios que estamos brindando en esta edición de Noticias UNLU es la relación entre la universidad y la comunidad. En esta nota la vicedirectora de Cana del departamento de tecnología, Elena Craig, nos habla acerca del esfuerzo que están haciendo desde su departamento en la relación con productores, trabajadores, empresarios desde la universidad. Hay una mirada que se repite, que se vino repitiendo en todos los testimonios que compartimos, que es esto que decíamos más temprano de abrir la universidad, abrir a la comunidad sus actividades, sus enseñanzas, sus conocimientos. Eso es algo muy positivo que estamos empezando a notar, que a lo mejor marca un cambio de época también en lo que es la Universidad de Luján y las universidades en general, dejar de lado cierta mirada neoliberal más centralizada y abrirse hacia la gente. La palabra de la vicedirectora de Cana de tecnología, Elena Craig. Damos clase en los últimos años de las carreras de ingeniería en alimentos, industrial, agronomía y la tecnicatura láctea. O sea que tenemos mucho que ver con lo que es la tecnología y el trabajo con productores y empresas. Entonces, vamos a tratar este año de... Nuestra meta es tener mucho más contacto con productores. Estamos haciendo jornadas a campo y de capacitación dentro de la universidad que tengan que ver con que el productor también tenga una devolución de la universidad, tenga contacto, trabaje con nosotros. Esto en agronomía y en industrial y en alimentos estamos trabajando en alimentos con algunos proyectos que tienen que ver con el consumo de alimentos sanos en escuelas, con niños, enseñando. En jardines hay proyectos de atención de docentes que están trabajando fundamentalmente en la nutrición de esos niños. Hay muchos más proyectos vinculados de investigación y extensión. Y en industrial, por ejemplo, ahora vamos a tener una jornada que tiene que ver con la metalurgia y la soldadura eléctrica. También enfocada a empleados, empresarios, gente de la comunidad que quiera aprender sobre soldadura eléctrica, sobre distintos materiales que se usan, distintas máquinas. O sea, nuestra idea es este año tener un fuerte impacto con la comunidad, del Departamento de Tecnología y todas las asignaturas que tengan que ver. Y poder mostrar todo lo que se hace en la universidad, poder mostrar todos los proyectos de investigación que tenemos, proyectos de extensión, qué hacemos en docencia, qué podemos hacer. Hay muchos cursos extracurriculares que podemos dictar y que también tienen que ver con la demanda de la comunidad en general. Desde el Departamento de Ciencias Sociales de la UNLU también se están planteando esta cuestión de cómo llegar mejor, cómo vincularse mejor con la comunidad. Hablamos con el director decano del Departamento de Sociales, Omar Gejo. Esto nos decía. Bueno, hemos comenzado el año trabajando sobre lo que ha sido la base programática presentada en las últimas elecciones, que en realidad tiende a proveer lo que sería la infraestructura del desarrollo académico futuro de la universidad. En ese sentido hemos materializado la Secretaría de Extensión, que estaba creada el año pasado, pero la hemos materializado en los primeros meses de gestión, que esa Secretaría está trabajando y mucho y tiende a ser el puente nuestro hacia la comunidad. Va a ser una gran plataforma de servicio para el departamento y para la universidad en su conjunto en los aspectos precisamente del desarrollo de actividades culturales en la universidad y atraer actividades culturales desde la comunidad a la propia universidad. El espacio de la cultura yo lo vinculo directamente a un desarrollo académico. Al mismo tiempo que hemos creado ese espacio de la cultura, estamos trabajando en la construcción de un elemento de difusión, que es la revista electrónica del Departamento de Ciencias Sociales. Esa revista ya ha sido aprobada por el Consejo Directivo Departamental y yo diría que en los próximos dos meses ustedes van a ser testigos del nacimiento de ese medio de difusión. Estamos llegando al final de la primera edición del año de Noticias Unlu, compartiendo las novedades de la Universidad de Luján con todos nuestros televidentes. Ustedes pueden seguirnos a través del canal 3 de Pares TV en la ciudad de Luján los días viernes a las 13 con repeticiones a las 17.30 y a las 21.30. También en YouTube a través del canal Unluvideos y si no, a través de la página web de pares, parestv.com.ar. Así que seguiremos ampliando este archivo importante audiovisual que estamos dejando desde el año pasado y que seguiremos ampliando este año ahí en YouTube donde nos pueden encontrar. Volvemos a darle la bienvenida a la audiencia del canal provincial de Telerred. Pueden seguirnos a través del canal 15 los días lunes desde las 19. Los esperamos la semana que viene, por supuesto, en lo que será la segunda edición de Noticias Unlu. Buenas semanas. Noticias Unlu.